Aficionados se viven en la intensidad del botón Ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Va por televisión de paga Y si te quieres enterar de cómo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 16 En su edición sabatina Y en esta ocasión amigos, tendremos un partido bastante atractivo Cuando el equipo de Tigres busque aprovechar su localía Y recibe en cancha del estadio universitario a los rayados del Monterrey En una edición más del Clásico Regio Amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres Los locales llegan un poco flojos este partido Ya que la jornada pasada les tocó visitar al equipo de Pumas En esa ocasión terminaron por empatar a cero Pero ahora buscarán sacar los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Monterrey Los rayados viendo una durísima derrota La jornada pasada cuando se enfrentaron a las Chivas En un partido que tenían pendientes En esa ocasión terminaron por caer 2 a 1 Pero ahora buscará sacar los 3 puntos que los meta de lleno en la zona de Ligilla Y bueno amigos, dicho todo esto El partido entre Tigres y América Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Este partido únicamente se verá por la señal de EasyTV Y se verá por el canal de Aficionados O bien si cuentas con la plataforma de Blim Ahí también lo estarán pasando en vivo En el canal de Aficionados O bien si no cuentas con ninguno de estos servicios No te preocupes Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y nos vemos para un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!